¡Hay mucha pierna en la casa! ¡Ajá! ¡Qué pido de mi carnazo! 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 ¡Cómo van a estar ahí! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Para los santos, sálvame! ¡Ah! ¡Ay! Al final, a veces no son tan traviesos. ¡Mira! Parecen una montaña repleta de chocolates, alfajores, de dulces. Alfajores. ¡Ay! Me dio unas ganas de comer un alfajor. ¿Tendré alguno en la heladera? ¡Ay! Estoy ansiosa. Me acuerdo cuando estaba sola. ¿En qué momentos empezamos a hacer tanto los chicos, las perlas? ¡Ay! Esos momentos de soledad. ¡Qué bueno que estabas! Vivo caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó. Sin decirme adiós, se fue aquel día, su mirada en tristeza y de en el silencio se quedó. Sin decirme adiós, se fue aquel día, su mirada en tristeza y de en el silencio se quedó. Me dicen los montes que iba sollozando por ahí, que ha dormido en la sombra de un tala, y las aves que la vieron le cantaron al partir. La luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. Que el sol del día la va cuidando, ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Que el sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. ¡Ay! Pero también las cataratas de poesía que escribía. ¡Mmm! Maratones de películas. ¡Cómo las contemplaba! Me penetraba en la pantalla los paquetes de tostadas que me comía hasta me secaban las lágrimas. ¡Qué hermosa sensación! Ni te cuento en el espejo. Kilómetros de labial. Horas. Horas sacándome los canutos de la pera. Esos que siempre resaltan. Che, Ernesto, ¿qué mirás? Está bueno el comandante. ¿Y si no vamos juntos a la revolución? Añoro esos momentos, pero bueno. Hoy esta es mi realidad. Y por supuesto, esto que elegí. ¡Buenas! Ay, por fin llegaste, te estaba esperando.